Hoy, con el profesor de Literatura Inglés y Norteamericana de la UNED, Didard Llorens, vamos a centrarnos en una época y en una poesía muy llamativa. Nos trasladamos al siglo XIX y lo hacemos en Inglaterra. Bueno, lo primero, bienvenido. Gracias, Isabel. Vamos a hablar de un movimiento que se llamó Pre-Rafaelita y que se sitúa en un tiempo, como digo, en un contexto muy especial. Estamos en la época victoriana y quizá fue como un referente en contra de lo establecido. Sí, el arte de Pre-Rafaelita lo podemos situar a mediados del siglo XIX y debemos entenderlo como una reacción al academicismo en arte. En Inglaterra particularmente al modelo de arte que promovía la Royal Academy. En aquella época se seguía como pintor modélico al pintor del Renacimiento, Rafael. Entonces, lo que hacen los Pre-Rafaelitas es reaccionar ante la Royal Academy y su admiración por Rafael y abogan por un arte, el arte anterior a Rafael que ellos asociaban a una mayor naturalidad, a una mayor espontaneidad. Un arte que primaba las emociones sobre la técnica, porque Rafael era admirado entonces como el pintor técnicamente perfecto. Se puede decir que el término tanto Pre-Rafaelita como Pre-Rafaelista, que de las dos maneras se llaman, proviene de una relación con la hermandad precisamente. Es un grupo influyente de pintores, en principio vanguardistas del siglo XIX, asociados a Ruskin, nada menos. Sí, los pintores Pre-Rafaelitas serían Holman Hunt, Dante Gabriel Rossetti, John Everett Miller, los tres principales. Después también tenemos a Stevens, a Collison, a Wollner y, como dices, fueron unos pintores aupados por John Ruskin, que fue el principal crítico artístico de la época victoriana y que también criticó el academicismo imperante. Hay que decir además que en realidad hubo dos movimientos, dos movimientos diferentes, aunque parece que uno emergía del otro. Sí, el Pre-Rafaelitismo va evolucionando hacia lo que se llama el movimiento estético, esteric movement o lo que se llama también en inglés arts and crafts y tenemos lo que podríamos llamar una segunda generación y en esa segunda generación el artista que destaca sería William Morris. Es un tipo de arte ya más orientado quizás al diseño con una faceta un poco más comercial. Los diseños de William Morris, por ejemplo, de tejidos o de vidrieras, de azulejos, son muy bonitos y muy famosos, pero ya estaban un poco más orientados a un aspecto comercial. Estamos hablando de la pintura, de esta pintura que era de vanguardia en ese momento del siglo XIX que de alguna manera desafiaba las convenciones del momento, pero hoy sin embargo no vamos a hablar de pintura, vamos a hablar de poetas, de poetas que sí estuvieron dentro de este movimiento Pre-Rafaelita. Sí, y podemos hacer, si te parece, una caracterización general de la poesía victoriana que en gran medida es una poesía de emociones y en ese sentido se podría considerar heredera del romanticismo. Tenemos a Tennyson como figura preeminente, pero también, aparte de ese aspecto emocional, hay un deseo de exploración, de exploración de las formas poéticas y también una exploración de la identidad, de la psicología y, por ejemplo, podríamos destacar la introducción de lo que se llama el monólogo dramático de Robert Browning, que es una manera de explorar los aspectos más turbios de la personalidad. También hay una preferencia o un gusto por el poema narrativo, por poemas narrativos largos y podríamos destacar ahí el poema Aurora Lee de Elizabeth Barrett Browning, que es una novela en verso. Y bueno, este sería un poco el panorama, las tres figuras más destacadas de la poesía victoriana. Y si ya nos introducimos en lo que es el movimiento y en la poesía dentro del movimiento, pues qué correlación podría tener entre esta pintura que hemos dicho que quería romper con lo establecido y la poesía del movimiento pre-rafaelista, de qué manera también quería romper con lo establecido. Sí, el arte, la pintura pre-rafaelista, formalmente la reconocemos por, por ejemplo, por los colores vivos, por el detallismo, por un naturalismo que se aleja del realismo. También es una pintura que es muy temática, una pintura en la que el tema es muy importante, un tema que suele inducir a la reflexión, un tema que es particularmente evocador. Y ahí es donde se observa muy claramente la conexión entre la pintura y la literatura. Muchas obras pre-rafaelitas están inspiradas en la literatura de Shakespeare, en la literatura de Dante, en la mitología artúrica. Y hay una interrelación constante entre la literatura o la poesía y la pintura. Entre los nombres de los artistas ya se ha nombrado precisamente a Dante Gabriel Rossetti, pero hoy en el programa queríamos hacer una mayor mención de su hermana, de Cristina Rossetti, una poetisa muy interesante, quizá una de las mejores poetisas del siglo XIX en Inglaterra. Sí, la poesía de Cristina Rossetti no se le prestó demasiada atención hasta la segunda mitad del siglo XX y fue a partir del auge de los estudios feministas cuando se volvió un poco a estudiar a Cristina Rossetti y a valorar una poesía que es muy singular, como seguramente ella misma lo fue. Yo creo que podemos empezar con algunos datos precisamente biográficos de una vida también, y digo también porque hemos traído otros autores con vidas curiosas. La de Cristina Rossetti fue una vida también interesante. Poesía británica, nació en Londres en 1830 y fue educada en su casa y además por su madre. Hay que decir, por el apellido, lo podemos observar, que Rossetti es un apellido italiano, que su padre era italiano. Sí, y además su padre era italiano, un profesor de literatura, experto en la obra de Dante, y Cristina Rossetti creció en un ambiente culturalmente muy estimulante. Hemos hablado de su hermano, Dante Gabriel Rossetti, tuvo otro hermano, William Michael Rossetti, que también formó parte del grupo de los Pre-Rafaelitas, del grupo inicial. Fue una mujer con una salud muy frágil siempre, sobre todo hacia el final de su vida, una mujer muy religiosa y una mujer en cuya obra observamos una tensión muy interesante entre esa fe tan sólida que tuvo y como una especie de pulsión que podríamos llamar erótica, con una sensualidad que apreciamos en algunos de sus poemas. Hablaremos de su obra, pues dentro de su biografía precisamente creo que le marcaron varias cosas. Primero este padre casi ausente, luego ese ambiente familiar, hay que decir también que su madre era hermana de John William Polidori, es decir, un gran físico de la época. Su ambiente era en la ciencia y en las letras, tenía una base cultural que no tenían muchas mujeres de la época, pero sin embargo tuvo problemas económicos y también problemas de salud desde muy jovencita, porque con 14 años tuvo su primera crisis nerviosa y después sufrió varias depresiones a lo largo de la vida. Sí, hablabas de Polidori, que además fue el médico personal de Byron, o sea que también es una familia con conexiones literarias muy importantes. Cristina Rossetti arrastró problemas de salud durante toda su vida y seguramente un carácter depresivo, que unido quizás a su religiosidad tan sólida la llevó a rechazar a varios pretendientes. Primero a Collinson, uno de los pintores de la primera generación de los pre-rafaelitas, tiene un poema interesantísimo que se llama No, Thank You, John, No, Gracias, John, que es un poema en el que rechaza una propuesta de matrimonio de uno de sus pretendientes con todo tipo de argumentos. Pero rechaza además a Collinson porque Collinson se convierte al catolicismo. Sí, por razones religiosas. También rechaza a un lingüista, Charles Cayley, porque se confiesa ateo o no religioso. Sí, ahí vemos con toda claridad que para ella es totalmente incompatible compartir su vida con alguien que no comparta sus sentimientos religiosos. Bueno, ya hay que decir que es anglicana, era anglicana, que pertenecía a la iglesia de Inglaterra, y que esto le acompañó también y le marcó durante toda su vida. De hecho, también estuvo muchos años metida en una especie de convento. Cristina comienza a escribir muy temprano, a los siete años ya escribía, pero sin embargo hasta los 31 no publica su primera obra. No, la verdad es que quizás por haber crecido en ese ambiente en el que parecía lo natural leer, escribir, a mí en ese sentido ese ambiente me recuerda un poco al de las hermanas Bronte. Todos los hermanos compartían esa afición por la lectura y por la escritura, pero es verdad que la publicación fue relativamente tardía. Y escribió bastante poesía, porque luego escribió a lo largo de toda su vida, prácticamente hasta el final. De hecho, algunos de sus poemas fueron publicados póstumamente. Ya murió en 1894, creo que el último poema se publicó en 1895. Sí, los poemas de Rossetti fueron editados después por su hermano, por William Michael Rossetti, que también los prologó y es importante también el respaldo de los dos hermanos. Por ejemplo, su hermano Dante Gabriel Rossetti la definió como la segunda mejor poetisa del siglo XIX en Inglaterra, después de Elizabeth Barrett Browning. Y él decía que Browning era intelectualmente superior a su hermana, pero que su hermana superaba a Browning en el aspecto, digamos, emocional. Y Dante Gabriel Rossetti decía que en la poesía de su hermana había lo que él llamó artless art, un arte sin arte, que es un poco lo que definía el estilo de Rossetti. Sí, poemas religiosos, poemas también para niños, pero cuando publica a los 31 años este primer poema, verdaderamente es el poema que luego ha marcado muchísimo, digo luego, en el siglo XX, cuando se ha revisado a Cristina Rossetti, uno de los poemas que más se ha revisado es este Mercado de los Duendes, porque ahí se han encontrado cosas que creían que no estaban, es decir, no es un poema para niños como quizá pareciera en un principio. Sí, Goblin Market es un poema verdaderamente insólito y que se puede estudiar desde muchas perspectivas. Y como decías, a partir del auge de los estudios feministas, pues se ha interpretado profusamente. Si te parece, ¿podemos resumir un poco la historia? Pues vamos a resumir la historia y a la vez leer alguna parte del poema. Lo vas a leer en inglés, por supuesto, porque es así como debe sonar. Decir que el Mercado de los Duendes cuenta la historia de Laura y Lizzie, que son dos hermanas que viven juntas, y que cada noche van a buscar agua, un arroyo, y allí escuchan las voces de los duendes en su mercado que van gritando y van vendiendo sus frutas, que dicen ellos que son fantásticas. Sí, empieza así. Estas serían las primeras líneas del poema. Y esa frase se va repitiendo a lo largo de todo el poema. Y una noche cuando Lizzie ha vuelto a casa, Laura se acerca al mercado, porque verdaderamente necesita y quiere esas frutas. Como no tiene dinero, a cambio de las frutas, ofrece un mechón de su pelo y una lágrima. Y a partir de ese momento, Laura necesita la comida de los duendes para poder vivir. Ha caído un poco en su trampa y ya no puede nada más que escuchar sus voces, de tal modo que empieza a caer en un lento deterioro físico que ella sabe que le va a llevar a la muerte. Sí, entonces ahí es cuando Lizzie intenta rescatarla y acude a los duendes para comprar fruta que ella cree que va a ser el antídoto para salvar a su hermana. Leo unas líneas de ese punto del poema. Tender Lizzie could not bear To watch her sister's cankerous care Yet not to share She night and morning caught the goblins cry Come by her orchard fruits Come by, come by Beside the brook, along the glen She heard the trump of goblin men The voice and stir, poor Laura, could not hear Longed to buy fruit to comfort her But feared to pay too dear Los duendes descubren que pretende pagar con dinero y entonces pues se enfadan muchísimo y la atacan lanzándola pues todo tipo de frutas Lizzie aquí escapa y consigue llegar a casa y verdaderamente aquí es cuando Lizzie salva a su hermana Laura que de alguna manera se siente curada y siente que se va a salvar y se salva. El poema por lo tanto acaba bien aunque verdaderamente tiene un proceso en el que muchas de las cosas que se han interpretado después desde el punto de vista del feminismo, desde el punto de vista de la droga, desde el punto de vista de la usurpación de la personalidad de unos por otros. Sí, es un final verdaderamente chocante porque en ese momento que Lizzie llega totalmente con todo el cuerpo cubierto del zumo de las frutas y en ese momento le pide a su hermana que está en este estado crítico que beba el zumo de las frutas que está sobre su piel a partir de ahí llega la salvación de Laura. Esa en realidad yo lo veo como una exploración del deseo femenino, de su represión, esa tensión entre la tentación y el pecado. Lo que sí es curioso es que normalmente en la novela victoriana las mujeres que de una u otra manera pues caían en lo que se llamaba ser una mala mujer pues normalmente pagaban con su vida al final de cada poema o de cada novela. Sí, es una figura recurrente de la literatura victoriana, lo que se llamaba en inglés the fallen woman, la mujer caída o la mujer perdida. Y es interesante porque la propia Cristina Rossetti trabajó como voluntaria en una residencia para este tipo de mujeres que se veían abandonadas y sin ningún tipo de salida. La religión, por supuesto, está en los poemas de Cristina Rossetti precisamente como venimos hablando a lo largo de todo el programa pues con esa pulsión que tiene, con sus propios miedos y también con sus propios deseos que creo que de alguna manera ella apagó. Sí, se ha dicho muchas veces que la poesía de Rossetti es una poesía un poco de represión. La faceta más devocional o la faceta mística, religiosa de su poesía es muy distinta a los fragmentos que acabamos de leer. Es una poesía mucho más sencilla pero al mismo tiempo muy profunda que nos recuerda un poco a los salmos o a los himnos que se cantaban en las iglesias. Cristina Rossetti murió de cáncer, hemos dicho, en el año 1894 y su obra fue un poco olvidada hasta bastante tiempo después a pesar de que sus hermanos publicaron sus poemas tanto religiosos como de niños como este Mercado de los Duendes que habían publicado pero que sacaron en compendio todo. Sin embargo fue un poco apartada y olvidada. Sí, se la ignoró un poco como una figura menor asociada a este grupo de pintores. Como hemos dicho antes, una poeta que había escrito poemas para niños, poemas más populares pero no se había percibido la gran profundidad que tienen algunos de sus composiciones. Y volviendo para acabar con el principio, ¿qué importancia tuvo y qué peso tuvo dentro de esta época victoriana precisamente el movimiento pre-Rafaelita? Bueno, pues fue un movimiento revolucionario en el arte cuya influencia se mantuvo durante varias décadas después de esa formación del grupo en 1848. Lo que yo destacaría también es esa conexión y esa interrelación con la literatura. Los miembros de la hermandad pre-Rafaelita, algunos fueron también poetas destacados y es muy interesante ver las interrelaciones entre arte y pintura que podemos apreciar a partir del estudio de este grupo de poetas y artistas. Y al margen de las interpretaciones también de la literatura, de la poesía de Cristina Rossetti pues lo que conviene y lo que desde aquí siempre recomendamos es que se la lea. Se la lea en su idioma porque siempre tiene una belleza importante su poesía. Sí, yo recomendaría la lectura de The Goblin Market, por ejemplo, que es un poema muy impactante. Poemas como After Death, Up Hill, que son poemas más cortos, pero como decía, muy profundos y muy interesantes. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel.